WGN está recordando a las vidas y el impacto que tuvo el ataque del 11 de septiembre en nuestro país. Uno de los temas que será presentado en una historia es la de la educación del 11 de septiembre en las escuelas. ¿Qué aprenden o no aprenden los jóvenes hoy en día sobre los ataques? Presentadora de noticias y reportera Lourdes Duarte se une a nosotros para explicar su historia. Hola Lourdes. Hola, ¿cómo estás? Muy bueno hablar contigo Christine. Esto fue un reportaje que hicimos para el especial que va a tener WGN aquí en el Canal 9 sobre el ataque del 11 de septiembre en el 2001. Y lo que encontramos es que diferentes escuelas, diferentes distritos están enseñando en ese día tan histórico en diferentes maneras. Por ejemplo, hay escuelas que tratan de enseñar sobre el tema durante el día del aniversario del 11 de septiembre. Otras escuelas lo incluyen en su currículo todos los años y hay el 12% de los mayores han decidido no hablar sobre el 1 de septiembre. O sea, no enseñan, no hablan sobre el día y no enseñan sobre la historia y el impacto que tuvo ese día. Y muchas de las personas, muchas de las personas viviendo aquí en los estados. Sí, tu historia gira alrededor de un libro de niños que acaba de salir este año. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese libro? Sí, el libro se llama This Very Tree o Este Árbol y el autor es un señor bajo el nombre Sean Rubin. Y lo que él trató de hacer es decir la historia del 11 de septiembre a través de lo que ocurrió con un árbol que estaba afuera del World Trade Center cuando ocurrieron estos ataques. Ese árbol fue la última cosa que sobrevivió cuando terminaron de sacar todos los escombros el 11 de septiembre. Encontraron que ese árbol sobrevivió el ataque. Pudieron plantarlo nuevamente afuera del World Trade Center Memorial, del tributo que han puesto afuera de los edificios. Y él lo que trató de hacer es humanizar la historia del 11 de septiembre a través de los ojos de este árbol. Obviamente un poco diferente, una manera diferente y suave de entrar a este tema tan difícil para muchas personas. Pero es una manera que los niños pueden entender qué ocurrió ese día a través de la historia de este árbol y cómo sobrevivió. Sí, y como acabas de mencionar, esto es un tema difícil para hablar entre adultos y más duro para hablar, me imagino, con niños. ¿Cómo es que este libro, yo sé que acabas de mencionar poquito que como este libro le da un poquito de, bueno, esa parte para que los niños puedan entender más, verdad, de cómo sucedió? Y este libro ya está a la venta, verdad, personas lo pueden ya comprar. Sí, le da un poco de humanidad a ese día, ¿no? El libro sí está disponible para personas que lo quieran comprar. Se llama This Very Tree, Este Árbol, por el autor Sean Rubin. Y muchas escuelas, muchos maestros han decidido usar este libro para entrar al tema del 11 de septiembre. Con niños del tercero, cuarto, quinto grado, que tal vez los ataques sean un poco mucho para ellos de comprender. Claro que sí, Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poquito de tu historia. ¿Algo más que deseas agregar? No, yo creo que este especial que vamos a tener aquí sobre el 11 de septiembre, de verdad, que le enseña al público o le recuerda al público lo que ocurrió ese día en la hora que estamos marcando 20 años desde los ataques del 11 de septiembre. Y de verdad te enseña mucho de los videos y los reportajes que salieron ese día, cómo el mundo ha cambiado desde el 11 de septiembre. No solo lo que se está enseñando en los salones de clase, pero también para pensar de la manera que viajamos también cambió. Porque los aviones y los aeropuertos eran muy diferentes desde el 11 de septiembre a después en cuanto a la seguridad que tenemos en muchos de nuestros aeropuertos. Así que van a ver un poco de todo en este especial que sale aquí en el Canal 9, WGN. Lourdes, muchas gracias, te cuidas. Perfecto, gracias a ti, muchas gracias, me aprecio.